En México había en momentos una extrema violencia. Ha vivido una revolución y planteaba el reparto agrario. Y en ese sentido se movilizaron millones de campesinos en combate, confrontados muchas veces entre ellos por diferentes caudillos. Y se creó una especie de cultura de asimilar, sobre todo en la revolución, una cultura de asimilar la violencia como algo que está entre nosotros. Las canciones, la vida no vale nada. Se canta en este país las calaveras, los rituales de días de muertos, a lo largo de todo el país. En ese sentido, hay una apariencia de que este país convive con la violencia. Es un fenómeno cultural de arrastre, que establece una manera de visualizar la violencia como parte del destino que te cae encima. Hay mucho de pesimismo y que tiene que ver con un permanente Estado autoritario y que no tiene equilibrio. Aquí no hay poder judicial independiente, que equilibre el abuso de poder. Y entonces, encuentras en una enorme parte de la población una actitud de, la palabra sería, de asumir el destino como algo que te cae encima y que no puedes evitar. Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla en la que yo estaré al frente.